Aquí a su tierra natal, Valledupar, fueron trasladados los restos mortales de Carlos David Ruiz, el joven de 25 años que fue hallado muerto al interior de un contenedor de agua en Corferias, en la ciudad de Bogotá, donde se realizaba un festival de música electrónica. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero no se vio por qué venir aquí por mí! ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Varios cabos se están atando para esclarecer las causas de la muerte de Carlos David Ruiz Molina, un joven vallenato de 25 años que fue hallado muerto dentro de un contenedor lleno de agua tras el evento BAUM Festival que se realizó en Corferias, Bogotá. Entre pronunciamientos de los organizadores y de las directivas del lugar, Noticias Caracol habló con uno de los empleados del festival y contó que, al parecer, sus compañeros sabían desde la mañana del sábado 25 de mayo que había un muerto en el sitio, pero que les pidieron no decir nada porque no querían arruinar el segundo concierto de ese día, que era el más concurrido. ¿Usted por qué me está contando todo esto? ¿Usted qué quiere que pase con esto? Que se investigue, que salga la luz pública, porque yo sé que hay una familia que está llorando en este momento, un muchacho que por locura o no locura, por droga o no droga, pero no merecía morir así. Dice este hombre que le parece muy extraño que descubrieran el cuerpo de Carlos 40 horas después, porque desde el sábado en la mañana corría el rumor entre los empleados que había un muerto en Corferias, pero que no podían hacerlo público. Que me dijeron, marica, hay un muerto, hubo anoche un muerto en Corferias. Les dije, ¿cómo? Dijeron, sí, hay un muerto en Corferias, pero no lo quieren, que ni lo sepa Fiscalía, ni lo sepa Periodismo para no tirarse en nada. ¿Y se pueden tirar? Mejor dicho, la organización del evento, porque faltaba lo más grande, que era el sábado por la noche, que fue el lleno total. No puede creer que la persona que falleció haya violado toda la seguridad del lugar, hasta llegar a los tanques, porque dice él que además del personal del evento y de Corferias, el sitio estaba cerrado por cercas y vallas metálicas. ¿Tiene la entrada? Está la vigilancia, aquí está la portería, está la vigilancia, y ahí, sí, esa es la entrada. Aquí todo este sector, todo este sector aquí, tenía vallas, todo esto estaba cerrado, y para uno llegar a saltar esa valla para el otro lado, lo cogía o vigilancia o lo cogían los operadores de seguridad del evento. Sin importar en qué condiciones se encontraba Carlos, afirma el empleado que era casi imposible que él llegara a los contenedores de agua lluvia, sin que nadie lo observara, y aún más, encontrar las tapas de estos tanques abiertas. Esa zona, digamos, los tanques permanecen cerrados, solamente se abren después de que salga el evento, y en un momento le echan el químico y vuelven y los tapan, pero el resto no, esos tanques no permanecen destapados. Lo imposible y que expliquen es por qué dicen que él subió la escalera y se tiró, eso es lo que tienen que decir, porque es ese pedacito, y aquí acá es el pedacito, por aquí es donde están los tanques. Además, dijo que era complicado el acceso para llegar al lugar donde estaba el cuerpo sin vida, ya que estaba rodeado de vallas y otros elementos que imposibilitaban el ingreso, por lo que no se explica cómo Carlos David llegó a ese lugar burlando la seguridad, para después encontrarlo muerto dentro de uno de los contenedores de agua lluvia, que estaba con las tapas abiertas cuando normalmente permanecen cerradas. Por el momento avanzan las investigaciones de este caso por parte de las autoridades, donde se espera el dictamen de medicina legal para corroborar si el estudiante de ingeniería fue maltratado por terceros o si se habría suicidado. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar, y sé profesional en la U, acreditada más grande del CESAR. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida, porque se nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.